hola hola a todos aquí de nuevo hilo perrán bueno amigos vamos a ver aquí la historia esta del jugueteros que la verdad es que me deja impresionado la verdad es que está chulo está chulísimo lo del jugueteros además lo que si lo visitáis lo del telón del teatro es guapísimo buenísimo está muy bien muy bien muy interactivo yo personalmente lo veo muy infantil pero me gusta porque la gente aviva lo que es el tema de la imaginación y aquí en mercurio se ha currado bueno veis aquí damos el corazón aquí en el juguetero recobra la vida el juguetero es un personaje muy curioso la verdad es que en muchas películas de terror siempre ha jugado un papel muy importante le damos siempre a lo que es el tema de verlo de verlo como una persona infantil una persona con una imaginación supernatural y aquí lo utiliza el juego que vamos está muy bien currado mercurio ha tenido una imaginación bastante buena ha tenido un detallazo un puntazo muy bueno bueno como veis aquí estamos en el prólogo este he querido dejarlo para que lo veáis la verdad es que cuando llegue a este punto del juego veréis que la historia vamos narrando a base de golpe de escenografía de teatro la verdad es que está muy chulo bueno aquí vamos a ver lo que necesitamos que es un trozo del espejo del niño del hijo de Dracul y y aquí una explica lo que es la narración el tema de los subtítulos porque este juego tiene una de las cosas que no me gusta que yo no le doy un 10 es porque debería estar doblado al castellano ya que por sí los juegos deberían de venir ya doblados en el país donde se vaya a lo que ha distribuido a vender a comercializar debería de venir de venir ya doblado pero perfectamente cosa es uno de los temas que yo siempre es un punto en que deberían de ponerlo ya cojima lo tenía que tener y ahora venden ruso en griego tengo que aguantar el puto inglés porque cuando realmente cuando realmente nosotros somos españoles deberían de deberían de verla ya los temas de aquel español ya y a esta altura su coño es que me toca los huevos me toca los huevos de cojo bueno perdón vamos a continuar el juego vamos a ver aquí aquí tenemos que tener lo que es el tema del vacío de la espada del vacío y al cabo lo tenemos que tener lleno porque nos va a hacer mucho falta la verdad es que vamos a ver vamos va a hacer falta bueno tenemos aquí este tío va a ir jugando nos falta un caballero no es muy complicado lo que pasa es que hay que saltar en su nombre nos va y nos va esperamos a todos le bajan mucha piedra las pollas va bajando pasas y nos va que no cae no cae la caballero se nos va y nos va y nos va y nos sigue dando un momento ¡Vamos a ver! ¡Corte aéreo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué boquita, tío! ¡Vamos, aquí! ¡Y tiene una lanza que algún día tiene que tener por lo menos 20 metros largas! Bueno, vamos a ver... Hay que tener más tiempo en los zonas... Los coges el pollo de este mira… Hay que tener que tener más poderes... Es muy chulo. A ver, a ver, con todo esto... ¡Lo coge, dijo! ¡Lo coge el pollo este, dijo! ¿Dónde tendrás que ocurrir ahí a monde? Ay, uy... El juguetero es fácil, si lo veis bien, si lo controlamos un poquito le damos. ¿Veis? ¿Troba un rey? ¿Veis? ¿Troba un rey? ¿Veis? 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 bueno por la razón cerada. Ah pues caen? ¿Veis? ¿Veis? Quema mucho, eh. No se reenocionan, no hay mucho que... No hay nada.... ¡Vale! 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 Hay que tener cuidado con la... ...niña GAT ¡Vale! ¡Pero cuesta el quito! ¡Vale! 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 Se ha quemado, aún la leche, eso puede ser, buen machete, la tenemos que buscar la boca, acordaros, la boca, ahí no lo marca, tenemos que enganchar a lo que es los puños. Ya sabemos qué, tenemos que coger los puños, acordaros, los puños salen de la boca, y ahí, ahora, tenemos que enganchar lo que es la flaca. A ver, a ver, y ahora llegar a llegar puñeter juguetero. A ver, vamos aquí... A ver, a ver, a ver, a ver... Parece que no es mejor que vamos a dar, a ver, a ver, a ver, a ver... Espérate, hombre, espérate, hombre, déjame levantarme, hombre. Cuidado con la cámara, eh, la cámara es un punto que hay que tener mucho cuidado. Pues lo digo para que lo sepan. La cámara da... De ese problema. Estamos hablando de algo un poco muy grave. Uh... ¿Qué está pasando aquí? Agotable... Puño, fuera, y ahí está. Y ahora... Aquí utilizamos lo que es la flaca. Ahí, vamos a mirar aquí, aunque se ayuda a tener lo que es la flaca y que hay incremento. Ahí, ya está, y ahora lo hacemos. Lo le damos, a ver, lo le damos. No se le da nada. Le damos que dar a la cara con la vaca. A sobreje del truco. ¿Vale? Yo intento, pero no puedo, eh. Intento, pero no puedo. ¿Qué se puede ver? Hasta que... ...casi no se llama. Y ahora he improvisado, eh. Vámonos, ahí está, ahí está, vamos, 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 estamos listos de vida, y listos de vida, y aquí cae, ahí está, este es el final, para que veáis, es fácil el truco, las vagas importantes, lo que hay que llevar es el tema de, lo que hay que llevar es el tema de lo que es el caos a tope y el tema de, el coño este, del caos, utiliza un reloj, viene bien, le baja mucha vida, esto debe de demasiado también, está bien, pínchalo, 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 el trozo del espejo, dámelo, y le doy la mano, aquí está, bueno, aquí recuerda quién es, bueno señores, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya entretenido, recordad los trucos, que es importante para pasar este bicharraco, y nada, hasta la próxima, hasta otro amigo,